este ay 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 julie pie era un músico un pianista bueno alebueno lo menciona cada rato en los merengues de alebueno ay julie julie murió vuelto un bagazo porque la droga lo consumió y bueno una cosa increíble julie pie míralo aquí jose luis esperad míralo ahí con fernando villalona mira lo hay hay pianista de fernando villalona me gusta hablarlo así con barba ahí mismo hay un baguero ahí al lado ahí si quieren apetar mucho dinero los americanos que están con el maillen mira con albe manda un saludo a albe bueno también con toda esa alca es que tú quieres aprender a decir albe miren señores eso 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 da pena la droga acabó con ese hombre ese era un pianista imagínate viajando a todos esos países vivía en nueva york y se convirtió en un bagazo y déjenme decirle que yo conozco tres personas uno lo mataron en tiempo atrás que cuidaba tú lo llegaste a ver vehículo en la asociación duarte un vico es todo ese tipo llegó a tener bmw y llegó a tener varios millones de pesos viviendo en nueva york aparte de que lo deportaron por cayó preso ese tipo tenía un bmw y tú lo vayas cuidando caro y lo mató una loca en una de esa vaina y entonces bueno franklin miese seguro me está llamando para la boleta o no para la boleta no para la boleta porque no va a estar aquí ok ok como yo le pide hay cientos de miles yo estuve mirando la situación de sandy reyes ay 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 a mí me dio pena una entrevista yo lo vi yo lo vi a sandy yo lo vi mira y como él hacienda miles del que tú mencionar hermano de un amigo que estudió conmigo que era muy infogoso en los 12 años se llamaba un mal no por ser hermano mío por eso que yo está hablando de porque oma y yo éramos como hermano exactamente mira si tengo conocimiento y hermano de omar gracias franklin hermano de omar y del doctor gilberto domínguez gilberto domínguez que fue dirigente de izquierda y fue de lo que fundó esa universidad y era un hombre tan correcto era un hombre tan correcto que nos contó a mí a omar y a otros amigos que estábamos con él en un momento dado que renunció a esa universidad en aquel tiempo porque ya eso seguro ha cambiado porque había muchos puertorriqueños aquí estudiando eso era una época de muchos puertorriqueños y como que alguien ahí quería que tres puertorriqueños que se quemaron en su materia su historia patria lo querían obligar a que lo pasara y ellos que se quemaron no que eso son los sustentos de la universidad eso no lo contó a nosotros pero bien entonces hay dos amigos que yo lo conocí uno profesor que andando yo con el profesor Sisto Gavín Sisto el testigo de eso porque fue a Sisto se le tiró por 100 pesos y dice oma eso es increíble ese ganaba casi 50 mil pesos y tuvieron que sacarlo por la droga y anda también cuidando carro en uno de esos sitios y el otro y el otro muchacho frondoso con una camioneta sin nada de los jefes de una licorería viviendo en un sitio decente en el centro del pueblo está en eso también cuidando carro y así un espaguete de modo que miren entonces yo quiero yo quiero porque miren esto atención lo que tienen sus hijos atención lo que tienen sus hijos miren esto porque la gente todo coge a relajo aquí miren esto infarto en el pene difusión eréctil que no puede hacer nada y pérdida dental más daño atribuido al uso de lo vape mirenlo ahí infarto en el pene o sea que el pene se le murió se le murió difusión eréctil y pérdida dental más daño atribuido al uso de vape y lo que dice ahí eso no tiene madre eso es un recuento de miren eso da pena eso da pena no hay control ahí habla de que esos cigarrillos electrónicos y esos famosos vape están acabando eso crea un estado de problemas cardiovasculares eso crea y mira lo que dice te tumba todo y te convierte en guiñapo es un problema de conciencia de cada quien usted no dejarse que digo yo usted no dejarse destruir su vida moralmente cada quien tiene que hacer conciencia pero la verdad es que las autoridades debieran ser mucho más efectivas y ser más protectora de nuestra juventud porque es un problema del estado muchos van a decir si o mal cada quien es verdad que cada quien tiene que cuidarse es verdad pero si no hay un estado que garantice que ese tipo de cosas no sucedan y que persigue ese tipo de cosas y que no lo legalice la juventud va a tener mayor sanidad y no solamente la juventud porque allá está viejo que usan eso allá está viejo entonces porque hay si en China agarran un joven con una vaina de esas la familia tiene que comprar la bala porque le dan un tiro o sea y hay países que ustedes lo saben que bueno una vez Duterte en Filipina tiraba a los delincuentes y los tecatos de una avioneta claro entonces y Nayib Bukele ni se diga que Nayib Bukele en El Salvador bueno una cosa terrible